Bueno, ya está, por supuesto, aquí en este estudio una de mis personas favoritas, que es Escandra Salim, que es la presidenta del Festival del Globo en León, en Guanajuato, que es sin duda el mejor festival del globo que hay en el mundo. Y esta mujer, además de todo, que la quiero muchísimo. Escandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Paco. Te lo acabo de decir. Ustedes son los mejores. Te queremos, te queremos mucho. De una forma nada más, pero me hace llorar. Qué es cierto lo que dice Paco, qué lindo tenerte. Y aparte, una mujer tan poderosa, talentosa. Estamos platicando de lo que va a ser este evento del globo este año 2024 en León, Guanajuato. Algo espectacular, como siempre. Así es. Pues muchas gracias por recibirnos. Estamos felices de que nos acompañen nuevamente este año a inaugurar el festival. Es del 15 al 18 de noviembre. Lo hemos llamado el Festival de Festivales, porque es un evento sumamente completo. Está hecho, como ustedes saben, en un espacio de igualdad, donde todos nos divertimos igual, vemos lo mismo. Pero aparte vienen figuras especiales espectaculares. Viene un globo con la figura de Robbie Williams autorizado por él. El piloto es su amigo. Tenemos un elenco espectacular. Figuras de todo el mundo. Vienen países como Kenia, como Lituania, España. Veinticinco países se congregan por medio de sus pilotos en León. Doscientos globos despegando diariamente en esos amaneceres. Espectacular. De verdad, donde te cambia el ánimo completamente, donde volvemos a nuestro origen. Convivimos con la naturaleza. Estamos de verdad, de manteles largos este año en León, recibiendo al Festival de León. Ahora, y además de todo, ya la presa tiene mucha más agua que en otros años. Y de verdad que es un espectáculo verdaderamente hermoso. A mí me encanta, digo, tanto el gobernador que salió, Diego Sinue, como Lidia. Así es. Es de sus eventos favoritos. De verdad que lo disfrutan. Van con mucho gusto. Van con sus familias. Me ha tocado estar ahí conviviendo con ellos. Porque es eso, es ese festival del globo, pero de las familias. Cuando hablan de Capadocia, vayan ustedes al Festival del Globo. De verdad, van a ver de verdad lo que es amar a Dios. Muchas gracias. Pues bueno, Paco, vienen pilotos de Capadocia. Los principales creadores de los bolos comerciales de Capadocia están en León. Vienen pilotos y organizadores de grandes eventos de Filipinas, de Estados Unidos, de Taiwán, de Japón, de Medio Oriente. Entonces realmente hay motivo por el que vienen. ¿Cómo se inscribe la gente como tripulante de los globos? Fíjate que toda la gente con la que nosotros nos apoyamos son voluntarios. Es un voluntariado espectacular el que hay en el festival. Alrededor de 1.200 voluntarios se unen al evento y llenan un formato, reúnen todos los requisitos. Igual que los pilotos, los pilotos tienen todo un formulario que tienen que llenar porque nosotros nos regimos por AFAC, por la Agencia Federal de Aviación Civil, quien también estrechamente está ligada a la actividad. Y pues bueno, tenemos que cumplir con la reglamentación y los tripulantes eso hacen. Oye, y los espectáculos, los conciertos, además que son un espectáculo aparte. Cuéntanos, ¿qué va a venir este año? Pues bueno, aparte de los grandes amaneceres diariamente, donde ustedes van a sentir que el espíritu de verdad, la alegría por vivir cambia, tenemos diariamente, por ejemplo, el viernes, el único concierto que va a dar J Balvin en México, lo hará en el Festival Internacional del Globo, viernes 15 de noviembre, sábado tendremos a Marshmallow y a Armin Van Buren, y cerramos domingo en la noche con Julián Álvarez, espectáculos de drones, zona gastronómica, de verdad, para todos los gustos. Es cierto lo que dices, J Balvin, yo creo que México y Latinoamérica, y hace tanto que no se había presentado, y bueno, es la primera parada que hace justamente en el festival. Eso va a estar. Vamos, Francisco. Sí, a ver, otra vez, ¿cuándo, cómo y dónde, mi querida Escandra? Del 15 al 18 de noviembre, nuestras redes son arroba figleón, ahí pueden encontrar toda la información, y pues bueno, este es el festival de festivales, no se lo pueden perder. Por supuesto que sí, pues querida Escandra, muchísimas gracias como siempre. Ahí vamos a estar, pero con gusto, pero con alegría, y a disfrutar de uno de los mejores espectáculos de este país. Muchas gracias, los invitamos, llegar a León es muy fácil, estamos muy bien comunicados, a muy corto tiempo de muchas ciudades, entonces pues los esperamos, y con todo nuestro agradecimiento a toda la gente. Escandra, muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias.